Llorona picante, pero sabroso, ay de mi llorona, 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 llévame al río. Ay de mi llorona, 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 llévame al río, tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Cada vez que entra la noche y llorona, me pongo a pensar y digo. Cada vez que entra la noche y llorona, me pongo a pensar y digo. ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo?